MIGUEL ÁNGEL MANCERA Él, que ya saben que al principio todo el mundo decía Ay, es que es guapo Y salía con fotos así de boxeador Bueno, se le acabó su onda de lo guapo y de la belleza Con las chichis del metro cuando se inyectó Creo que una vacuna de algo No me acuerdo El chiste es que MIGUEL ÁNGEL MANCERA dice esto Cinco años de hechos, no de política Gua, 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 gua Ahora le entendemos todo, MIGUEL Pues sí, no de política Nada de lo público te interesa Evidentemente tus desechos No, que no son muchos hechos Pues son terribles MIGUEL, que lástima Tanta esperanza depositada en ti Esa sonrisita, no? Toda coquetona Míralo, te echa tiros, no? Pero ya no, MIGUEL Ni quien te crea Dice, ¿quién te informe de gobierno? No, de política De verdad No hay interés público en este hombre Ahora nos lo dice aquí Quién sabe quién es el asesor de esta campaña Quién sabe quién es el director de esta campaña Si esto es comunicación social Yo ya lo hubiera despedido Neta Este, sin hombre Qué lástima que la Ciudad de México vivió Cinco años sin un político en el poder Tanto que necesitamos que se profesionalice Este asunto, este oficio Porque la ciudad vive de la política La sociedad vive de la política Miguel Ángel Mancera No